A la garrapata de potrero, se le calentaron los besayes. Pa'ca prenda de una vez y se calle. Tú lo que quiero es un cartón de huevo, en tu cara todo se destraye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Esa guerra, ma' le'erla, ma' le'erla, ma' le'erla, ma' le'erla, ma' le'erla, ma' le'erla, ma' le'erla. Lo que tú quedas, ma' guerra que terrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que tú quedas, ma' guerra que terrero. Yo soy el uno loco, date un estierro. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Que no te pases delito, pases de roca. Inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas. Por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue. A la hora de check and don. Esparza vendiendo humo. Y basuritas en tu show. Seguen pa' gozar de un guerrero. Pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que tú quedas, ma' guerra que terrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que tú quedas, ma' guerra que terrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con cubitas no queremos intriga. Pero con cubitas no queremos invento. Somos los guerreros que te coyeron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pase delito, pase de roca. Inventa otro cuento. Tengo una brata de potrero. Se le calentaron los besayes. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se te trae. Tú no respetas a lo que pase en la calle. Tú no. Tú no tienes valor. De la silla no sale y si se ponga. Se nunca sumió. La guerra. La guerra. La guerra. La guerra. Esa guerra. La guerra. Esa cachorra. Esa perra. Lo que toque dar. Má guerra que el guerrero. El enemigo sufre. Allá es con su puchero. Lo que toque dar. Má guerra que el guerrero. Yo soy el uno loco. Tato un entierro. El matador, el matador. Papi. ¿Qué te sucede? Yo no voy a demostrar más nada. No la demuestre que usted. Traigo el uno. Traigo el dos. Traigo todas las cartas. Yo soy tu creador. Traigo el uno. Yo traigo el dos. Pa' mi cubano. Pa' mi cubano. Pa' mi cubano. De corazón. Galaxy Music. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Tu van en Miami. Si, si, si. Guerrero, bueno. Si, si, si. Que hueta, mi gente. Tu sabes. El parte de Yalu. El parte de Yalu. ¡Gracias por ver! 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 ¿Se divirtieron? ¿Fueron al cine? ¿Qué hicieron el sábado? ¡La danza! ¿Qué había? ¡Fiesta! ¿Había fiesta? ¿Dónde estaba la fiesta? No, música, el danza y para bailar. Ah, el danza. ¿Fueron al danza, no? ¿Cuántos alumnos de aquí están en La Leni? ¡27! ¡27! Por eso no hay nadie después que se ocupe de la agricultura. Todo el mundo se ha hecho intelectual, se ha ido por ahí para allá. Ahora tenemos que traer gente de La Habana para acá. ¡Sí! Para que ayude a poder poniarte y a sembrar. Bueno, he tenido mucho gusto saludarlos por ahí, ¿eh? Saluden a todos los demás muchachos y saluden a los de la Escuela Leni. Díganle que con todo el día el día le hago una visita por allá. Es que yo estoy contando las que quedan en las patas. Y esas no sirven para nada. El problema no es... Despeñarse en abismos de ensueños Porque hoy no llegó Al futuro sangrado de ayer El problema no es... Caliente. Tiene buena cebolla, ¿eh? Sí. Hay cebolla y ajo. Y cebolla que le mandaron a la Habana. Tremendo almuerzo. Le dieron pollo. Yo repartí la ración. Tiene mucho. El único regalo que ella quiere es que usted le dé un beso. ¡Claro que sí! ¿Dónde está más lento? ¡Clarita! 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 ¡Veala ahí! ¡Veala ahí! ¡Veala ahí! ¡Veala ahí! ¡Veala ahí! El problema no es... Que el tiempo sentencia extra vivo Cuando hay juventudes Soñando desvíos Antes, como ustedes saben, al cubano Los yanquis los despreciaban Podemos decir que hoy nos desprecian Podemos decir que nos odian Pero nos respetan Y yo diría más Podemos decir que nos odian Que le da rabia Y no todos Cuando hablo de yanquis estoy hablando De los gobiernos de ese país No del pueblo Que tiene... Muchos de ellos Muchos de cuyos componentes Tienen una actitud amistosa Hacia Cuba Pueden odiarnos Pero al mismo tiempo Tienen que admirarnos Porque están acostumbrados a ver Que mucha gente Se le pone de rodillas Y no toleran No resisten Sufren mucho Cuando ven que hay un pueblo Que no se pone de rodillas Y ese pueblo somos nosotros Ese pueblo son ustedes ¡Ay, Fidel! ¡Ay, Fidel! ¡Ya me puedo morir! ¡Te vi cerda! ¡Te diste la educación de mis hijos Y tu mano, amiga, Fidel! ¡Ya me puedo morir! El problema vital ¡No! 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 Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti Gratos y patrióticos recuerdo mi gente de verdad oiga y ya que estamos hablando de fidel quiero que ustedes vean a continuación mi gente como incluso desde los canales letrinas del sur de la florida desde las pocetas de odio radicadas en ese lugar si mi gente hasta desde allí más de una vez se le va a nuestros enemigos el tener que reconocer la realidad de lo que representa cuba en el mundo partiendo por supuesto de las ideas y la obra de fidel escuche mi gente si escuche esto se estuvo diciendo hace poquiticos días nada más y nada menos que en el canal 841 vean ustedes como ellos mismos incluso cuando tratan de atacar no pueden dejar de reconocer la obra humana y solidaria de la revolución cubana polo alex estudio seguramente le van a mandar una brigada médica estaría bueno no que les mandaran los famosos médicos cubanos estaría bueno no que les mandaran los famosos médicos cubanos estaría bueno no que les mandaran los famosos médicos cubanos que hubo en cuba un lema en la década del 60 cuando se acercaron a argelia que si a los mejores van a argelia y si fueron los primeros envíos internacionalistas desde luego a eso se refiere lo vieron mi gente sí 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 en un espacio diseñado para atacar al pueblo cubano y por supuesto para atacar también en primer lugar las conquistas de la revolución no les queda de otra que reconocer entre líneas el notable papel de las brigadas médicas cubanas en el mundo si esas brigadas médicas que fidel describió cómo fueron van e irán a los más oscuros rincones del mundo si a esos rincones donde a millones de seres humanos les es completamente negado uno de sus principales derechos humanos que es el poder acceder a los servicios más elementales de salud recuerde usted que estos que lo dicen son parte del esquema subversivo que dedican permanentemente atacar precisamente la labor solidaria y humana de los médicos cubanos no le quedó de otra a la pseudo periodistucha que decir que son los famosos médicos cubanos claro que son muy famosos claro que son reconocidos en el mundo entero ahora mi gente yo quiero que ustedes vean como en los últimos días algunos garrapatones de la peor calaña han estado usted sabe que han estado nada más y nada menos que tratando de limpiar la imagen del mega terrorista jorge mas canosa si veamos mi gente veamos lo que el periodistucho jorge rodríguez estuvo publicando miren en lo que andan ahora mismo la net y la usai metidas tratando de hacerle un lavado de imagen nada más y nada menos que al architerrorista mas canosa caramba mi gente caramba todos ellos saben que mas canosa representa el terrorismo puro y duro todos ellos saben que la fundación nacional cubano americana dirigida por este triste personaje se adjudicó los atentados con bombas en los hoteles de la habana donde fue asesinado un joven italiano se adjudicaron muchos de los tints de infiltración que entraban a cuba a cometer actos de sabotaje y otras acciones de terrorismo indudablemente mi gente hay un sector trumpista republicano dentro de la net y de la usai y también dentro de la comunidad de inteligencia que le ha dado esta tarea a norje rodríguez si porque norje rodríguez es un tipo que opera escuche usted bien porque aquí se conoce a todo el mundo es un tipo que opera el oficial cia tech henken norje rodríguez es financiado tratando de aprovechar su pertenencia a la comunidad LGTBI repito es financiado por la net y otras ongs fachada de la cia si como por ejemplo conectas es verdad o es mentira norje rodríguez que aquí te veías con los oficiales cia que te atienden en actividades en diferentes embajadas todo el mundo aquí sabe que eres un agentón de los servicios especiales norteamericanos por eso es mi gente que ustedes ven que le han dado isa sucia y baja tarea que les comentaba le recuerdo también que este siniestro personaje estuvo metido el pasado año en el proyecto miami pro activo lo recuerdan si una operación de la comunidad de inteligencia norteamericana por el 11 de julio si norje si la cia te viene trabajando desde que estabas en la universidad de oriente si para que no te hagas el loco te lo repito aquí todo pero todo el mundo te conoce les recuerdo mi gente que como denunciamos aquí tras la ocurrencia de los sucesos del 11 de julio y como denunció nuestro canciller proactivo miami corporation recibió el 15 de junio de 2021 el certificado de validez por parte del departamento de estado de la florida el partido republicano de la florida estuvo implicado y financió todo ello claro que ninguna absolutamente ninguna de las etiquetas que promovían surgió en cuba y mire usted entre los principales operadores de proactivo miami corporation estaban precisamente norje rodríguez y yaima pardo si yaima pardo chayote la de adn cuba estos mi gente fueron los que lanzaron las etiquetas de intervención humanitaria y de canal humanitario pero la recuerdan si utilizando miles de cuentas robóticas y también activaron las tristemente célebres etiquetas s o s matanzas cuba duele y s o s cuba claro mi gente claro todo lo que sabemos terminó en el mar rotundo de los fracasos y en todo ello estuvo la participación de ese que ahora mismo participa en el sucio proyecto de tratar de lavar la imagen de connotados terroristas que han enlutado muchas familias cubanas si ese es el agente CIA norje rodríguez ahora mi gente oiga como hemos hablado en este programa una tras otra vieron sucederse las derrotas los enemigos de fidel si todos esos terroristas estrechos aliados del que acabamos de ver está promoviendo norje rodríguez todos esos terroristas al final mi gente han terminado haciendo papelazos si papelazos como este que vamos a ver ahora continúa haciendo Santiago Álvarez Fernández Magriñach si como ustedes recuerdan hace unos días estuvimos hablando de la falsísima ayuda que supuestamente de pronto a estos terroristas sangrientos y malvados que odian profundamente al pueblo cubano que han asesinado cientos de personas en Cuba y que han intentado asesinar millones pues de pronto supuestamente les preocupa Cuba de pronto supuestamente les preocupa el pueblo cubano y nada le dio por querer mandar una ayudita de 5 millones como les decía a mi gente pura payasada puro show pero yo quiero hoy mi gente ponerles a ustedes otro ejemplo de lo que están haciendo ahora mismo en las últimas horas todos estos infladores baratos que forman parte de la industria del odio contra Cuba les propongo algo escuchemos escuchemos lo que nuevamente ha salido decir el viejito terrorista ponlo álex estudio y los líderes de esta fundación rescate jurídico que están organizando este donativo de 5 millones de dólares en medicinas y también en alimentos hacia Cuba aseguran que están dispuestos a sentarse con las autoridades del régimen cubano para explicarle por qué no quieren que esa ayuda pase por las manos de ese régimen no podemos tener miedo a negociar pero tampoco vamos a negociar por miedo hay un nombre aquí el exilio alguna figura del exilio no simplemente que me echen a mí nosotros estamos totalmente opuestos a ningún tipo de negociación con la tiranía castrocomunista lo vieron mi gente por supuesto eso es mentira pero oiga yo quiero que ustedes fijen esto que hemos escuchado si dice el mega terrorista que ellos están dispuestos a sentarse con las autoridades cubanas mi gente mi gente mi gente dígame usted si eso no es tronco de burla para los que se están bajando todo ese show ustedes vieron la payasada cuando dice que no que le echen a él la culpa que él es el único responsable pero les propongo algo vamos a escuchar ahora la reacción de la garrapata de potrero o la supuesta reacción recuerde usted que todo aquí es parte del mismo juego días atrás cuando se dio a conocer la noticia por el propio Santiago Álvarez del envío de la supuesta ayuda escuchen bien esto mi gente ponlo al ver estudio no puede aparecer no puede aparecer no puede aparecer una representación del exilio histórico a decir yo quiero mandar cinco millones cuáles son las razones y cómo es lo que ellos nos cuentan a todos de esta decisión que han tomado para enviar ayuda valorada en cinco millones de dólares a la isla comunista y que sigue en el poder los mismos delincuentes que un día metieron preso y luego humillaron y luego le dijeron al mundo los cambiamos por compota y los cambiamos por compota y los cambiamos por compota y los cambiamos por compota lo vieron mi gente si claro todos lo recordamos supuestamente la garrapata cobardona estaba completamente en contra de esta ayuda supuestamente la garrapata cobardona se iba a atrever a enfrentar a estos sangrientos para los que la garrapata no es más que precisamente eso una garrapatica que pisotean de un momento a otro pero quiero que a continuación ustedes vean algo si vean como aún Fidel trae completamente locos a estos perversos vea como siguen cometiendo los mismos errores de siempre donde quiera que esté nuestro comandante se debe estar riendo muchísimo de todos estos ridículos escuchen lo que anoche estuvo diciendo la garrapata de potrero vean mi gente oiga como cambio el sentido del discurso como bajó notabilisimamente la intensidad vean esto mi gente para que comprueben una vez más que todo esto no es más que un show barato en el que otra vez pretenden burlarse de los cubanos de los de aquí pero sobre todo de los de allá por los álex estudios pues los 5 millones que quería dar la gente exiliados cubanos que reunieron que recaudaron pues los 5 millones que quería dar la gente exiliados cubanos que reunieron que recaudaron que usted cree que dijo la dictadura que cree que usted que dijo la dictadura que si venía de inspiramérica si venía de esta fundación si venía de los exiliados cubanos no querían la ayuda la fundación rescate jurídico fue la que comunicó que quería entregar esos 5 millones usted se acuerda la fundación rescate jurídico fue la que comunicó que quería entregar esos 5 millones usted se acuerda usted sabe que es lo que va a llevar esos 5 millones o que pretendían llevar medicamento medicamento y no los quieren porque van de manos de los cubanos americanos medicamento y no los quieren porque van de manos de los cubanos americanos lo vieron mi gente vieron el cambio radical y estamos hablando de la misma ayuda estamos hablando de los mismos infladores estamos hablando de los mismos terroristas ah no pero ahora la garrapata de potrero culpa al gobierno cubano de no querer recibir la inexistente ayuda incluso pretende manipular a aquellos que ayudan a sus familiares diciendo que supuestamente el gobierno cubano oiga hay que ser o no muy ridículo y muy papelacero para a esta altura de la vida aparecerse con esa tontería si con la tontería de decir que supuestamente el gobierno cubano no quiere que los cubanos americanos envíen nada claro 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 que todos sabemos que esto además se contrapone completamente a lo que a diario suelta la garrapata de potrero usted lo ve verdad son unos mitómanos compulsivos todos estos bipolares mi gente se siguen burlando constantemente y desinformando a la comunidad oiga hay que ser demasiado payaso y lo repito para supuestamente ofrecer una ayuda con terroristas de esta calaña por favor albert estudio recordemos a nuestra gente apenas dos o tres momenticos de lo que en verdad siente santiago álvarez hacia el pueblo cubano he considerado que la lucha en contra de la tiranía cubana tiene que ser apoyando la disidencia y la oposición interna de cuba dentro del territorio he tenido algunas historias de violencia en contra de la de la tiranía y nunca la he negado que esta no no o solo los actos terroristas perpetrados, sino también, como acabamos de ver, todos los que han tratado de llevar a cabo, como este que planificaban para volar tropicana en pleno espectáculo. Bueno, usted lo acaba de escuchar, el propio mega terrorista se responsabiliza con cualquier acto violento que ocurra en Cuba. Dígame usted, ¿quién caramba les va a creer que ahora les preocupa el pueblo cubano? Sí, mi gente, sí, así de ridículos son los enemigos nuestros, así de ridiculizados los dejó Fidel. Mire usted cómo ahora, incluso, se contonean estos viejos terroristas con la nueva hornada de generalitos de butacón, de esos que no han tirado ni taquitos en su vida, de esos tragamicrófonos cobardones. Mire usted, se han caído bajo esos viejitos. Ahí los tienen, mi gente, una prueba más de cómo continúan viviendo sin trabajar a costa de la Revolución Cubana. Oiga, si no hubiera existido la Revolución Cubana, ¿usted se imagina a toda esta bandada de vagos teniendo que doblar el lomo en Estados Unidos? Lo repito una vez más, es para que le hagan un monumento a Fidel en el mismo centro de Miami. Sí, mi gente, sí, porque indudablemente, también ellos, gracias a Fidel, viven de la Revolución Cubana. Sí, oiga, y no solo viven sin trabajar, eh, tienen deportistas, peloteros en grandes ligas, o boxeadores en el profesionalismo, o artistas, en fin, mi gente. Hace 63 años de revolución, cada vez Miami produce menos talento, y continúan importando todo el talento de las escuelas que formó Fidel en Cuba. ¿Que alguien me desmienta? Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted que ahora nos vemos el domingo en la noche. ¡Hasta el domingo, mi gente! ¡Hasta el domingo!